Es un recurso terapéutico más, esto no cura el cáncer tampoco, digamos, lo que los estudios clínicos que mostraron es que la mediana de sobrevida con este tratamiento mejora mucho. Empezó hace 18 años. Empezó en una reunión que con Silvia tuvimos en La Habana con el director del Centro de Inmunología Molecular de La Habana, que se llama Agustín Laje. ¿Qué quiere decir la cooperación Sur-Sur? A nosotros se nos produjo en un momento un problema, que era el nivel de inversión que necesitábamos para llevar adelante. El proyecto no podía ser soportado con nuestros propios recursos. Se nos produjo una idea de compartir el trabajo con otras empresas de países emergentes, latinoamericanas, asiáticas, etc., que a cambio de recibir la licencia del producto, invirtieron en trabajos clínicos, en pagar pacientes, en pagar trabajos, etc. Nos ayudaron económicamente para que nosotros pudiéramos continuar con la investigación. Nosotros cuando empezamos la cooperación con los cubanos dijimos, bueno, pero no somos un grupo financiero, vamos a ser socios. Ellos tenían ya una idea, estaban en un mal momento económico del país, pero el acuerdo no era poner dinero y confiar en que el producto salga, sino realmente una colaboración donde cada uno aportara sus mejores saberes. La indicación es pacientes avanzados, que son también, la gran mayoría, como decía Hugo, casi cualquier paciente que llega al diagnóstico de un cáncer de pulmón tiene un cáncer de pulmón avanzado, a células no pequeñas. Todo paciente con esa indicación puede ir a consultar con su médico si cree que es candidato a recibir este tratamiento. Desde que el médico lo evalúe, se informe sobre el medicamento y demás, ya va a tener el medicamento disponible en su consulta.